Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Muy buenos días, es un placer saludarlos. Me encuentro al interior del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en el Parque Quinta Normal de la ciudad de Santiago. Como es común, de parte del museo, cada cierto tiempo se hacen lo que se denominan exposiciones temáticas, y en este caso la exposición corresponde a primates. En la primera vitrina podemos apreciar los cráneos de diversos primates, desde las especies más pequeñas hasta las mayores, incluidos de la derecha, que es un cráneo humano, también somos primates nosotros. De izquierda a derecha tenemos el orangután, gorila occidental, un bonobo, que es una especie de chimpancé, desde las selvas ecuatoriales de África central, un chimpancé y un ser humano. Arriba, con esos dientos, esa dentadura probablemente un mandril, al lado papión sagrado, que también es de África, África del Norte. Llega a unas zonas de Medio Oriente. El langurchato está ahí. Posteriormente hay algunas ejemplares que se encuentran con proceso de taxidermia. El primero, un gorila hembra. Aquí es un poco difícil grabar por el tema de la luz que se refleja en el cristal. Vamos a tratar de buscar un ángulo. Gorila hembra. Al lado un gorila macho. Se aprecia un cráneo prominente, unos caninos también prominentes en este caso. Damos vuelta a la vitrina. Acá hay un orangután. El pelaje largo y tupido del orangután lo protege de las lluvias y monzones del sudeste asiático. Ya que este gran primate habita en la selva del sur de Asia. Así que este pelaje que tiene, con los rojizos, lo protege de la lluvia. Al lado un jibón ágil. Insisto, no es muy buena la calidad de la filmación por el reflejo de las luces. Un chimpancé. También habitan las selvas tropicales y lluviosas del continente africano. Ahí se encuentra la ballena. Ballena 6, rojual boreal. El esqueleto inconfundible. Y símbolo del Museo de Estadera Natural. En el hall central. Primates de Asia y África. Los primeros son los papiones sagrados. Es una hembra. El que está atrás es un macho. Habita en la zona norte. De sabanas y zonas rocosas de África del Norte. Y algunos sectores de Medio Oriente. Mono resus. De África. Al costado derecho. Mono resus de Asia. Atrás hay un mono narigudo. El mono narigudo es oriundo de las selvas también lluviosas. De Asia. Macaco cola de cerdo. Langur común. Langur negro de Indochina. Indochina es lo que actualmente es Vietnam. Mangabí de cola blanca. Capuchino de cabeza negra. Primates de América. Tiene la colita prensil. Mono araña de cabeza negra. Todos estos tienen las colas prensil. Vale decir, utilizan la cola como una quinta extremidad, una quinta mano. El mono bollador café. El mono bollador de guarida. Mono ardilla. El que viene a continuación común. También llamado mono ardilla de Panamá. O mono ardilla sudamericano. Aunque vive en el centro de Sudamérica. Mono araña geofroy. A la derecha una pequeña cría. Ahí tomándose la rama. Aquí un ejemplar adulto. Tití manos rubias. Vean las manitos que son amarillitas. Por eso de ahí viene su nombre. Finalmente. La última vitrina. Son los prosimios. Los lémures. El indri. Es el lémur más grande que existe. El indri. El lémur más grande que existe. Entonces. Son todos propios de las selvas. Bosques y zonas montañosas de la isla de Madagascar. Que se ubica en el océano Índico. Frente a las costas de África. A continuación. El sifaca. De Diadema. Pruestamente un lémur. Rufo blanco y negro. Y el lémur. Y el lémur más grande que existe. Y el lémur más grande que existe. Dando la vuelta a la vitrina. Nos encontramos con un lémur. Con la de anillo creo que este. Con la de anillo. Hay dos ejemplares. El de la izquierda es un adulto. El de la derecha es un juvenil. El lóris lento pigmeo. Lémur marrón de Sanford. Y este es el ayayay. Uno de los lémur más extraños que existe. Así que esta es la colección de primates y lémuridos que se encuentra en este momento en exposición en el hall central del Museo Nacional de Historia Natural. La presentación es bastante bonita. Los ejemplares están en bastante buen estado. Están muy bien conservados. Y la presentación por familias, clases y por continentes también en donde habitan es bastante también didáctica. Así que es una colección o una visita que vale la pena realizar. Aquí están los grandes simios. Aquí pusieron los más grandes. Los gorilas, chimpancés o orangután. Hay muchas señaléticas y visuales para los niños, para los jóvenes. Como por ejemplo, haciendo presente cuál es el más grande y el más pequeño. El gorila. 1.96 centímetros. 1 metro 96 de altura. Pesa 209 kilogramos. Es propio de los bosques nubosos y montañosos del África ecuatorial, del África central. Y al lado hay un pequeño lémur, ratón. Ahí está el más grande y el más pequeñito. Así que esta es la presentación que está bastante bonita, como les digo, porque hay mucho material didáctico. Y también, como les digo, la colección. Los especímenes han sido presentados siguiendo un orden lógico para que, sobre todo los más pequeñitos, aprendan y entiendan cómo es el desempeño de ellos por familia y por continente. ¿Por qué? Él necesita una especie de alergia. Y que está en la especie de alergia. Segundo... Bien. Bien. Gracias.